Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Ay, algo en tu cara me fascina Mami Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequeña Échate pa' na' Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo contras, que no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, ay, te lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo, que pongo yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe muy bonita, no te me pongas triste Deja de alegrarte en mi vida, que empiezo a sonreírte Que en mi mente imagino que estás a mi lado Mientras más sonríes, yo más te digo, te amo, te amo yo Mientras más sonríes, más te digo, te amo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Mientras más te amo, 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 te amo No sea decinto, que no se hula, no, no, que no se hula. ¡Eh, eh, eh, la cosa! ¡Viene aquí! ¡No, qué cómo está! ¡Un papel! ¡Son, son! ¡Son, son! ¡Fui! ¡Son, son! Son, 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 son Refugio mundo bombo Son, son, son Lo baila Marea Son, son, son Lo baila Ramón Son, son, son Son, son Hay mucha gente Que lo está mirando Son, son, son Desde su casa Son, son, son Hay solo uno Son, son Hay solo dos Son, son Hay solo tres Son, son Aquí me quedan Son, son Mi voz de grito Son, son Este es un merengue, mami, del palompeto que dice Y por aquí lo está bailando, lo está moviendo Ay, sin parar, que ese merengue suena especial Y ahí viene un mazo, de poco lo va a llevar Ay, 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 ay Aprieta, ah, 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 aprieta, ah, 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 aprieta, como Oye, mami Mis cinco metales, saboroso, papi Oye, hermano Emiliano García, dímelo, papi Sigue el mambo, a lo iré, muchachito, otra vez Y la permusión baila Oye, oye Tienes Los italianos Asesinatos de voz Bajito, 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 bajito Damas y caballeros Nosotros somos tío, tío, una banda 99% mexicana Porque tenemos al maestro Henry en el sax senor de la República Dominicana Sax alto, tenemos a Esaú Aguilar En las trompetas Él es Saif Él es David Suárez Y el trompeta más sexy de todo México Jorge Suárez el sapo Les vamos a mostrar un duelo de verdad Papá, enfócame a ellos cinco Porque te van a enseñar Qué es lo que se hace aquí en México Aquí en México se puede hacer buen merengue El saludo y el respeto a todos mis colegas Vámonos con esto que dice ¡Vámonos con esto! Asesinando grupos Si te picas Yo te rato, si te rato, es porque te pica, si te pica Yo te rato, si te rato, debo que te pica, sí te pica. ay si te pingas Damas y caballeros Por todos ustedes Te acabo a ti Los chicharios Asesinato grupo ¡Plo, plo, plo! ¡Sí! ¡No, no, no!